Hola, ¿cómo están? Les habla Alejandro Rubio. Bueno, pues nuevamente estamos en el mismo día de hoy que estamos a 31 de octubre. Ya es el último mes, el último día de este mes de octubre. Y bueno, hace unas horas, había venido hace rato, pero porque todavía no estaba concluido. Ahorita ya lo concluyeron más porque ya le agregaron más flores de cempasúchil, en especial las flores estas moradas. Bueno, que sí son, sí dicen que son lo mismo las flores de cempasúchil, junto con los otros adornos. Ay, pero hay que tener mucho cuidado, niños también, no hay que andar jugando porque miren lo que pasó. Ahorita acaban de arrojar una botella y eso no es nada bueno y se van a enojar. Mucho cuidado, pero bueno. Hace unas horas había venido, pero para que pudieran ver esto, esto que ya lo concluyeron, porque hace unas horas estaban colocando el logotipo este que se ve así en la parte de azul. Sobre todo lo que es este logotipo del municipio, así como lo tenemos donde yo estoy pisándolo. Pero ahorita aquí abajo, en esta parte que se ve más abajo del hasta bandera, habían colocado un letrero que dice La Paz, por el nombre del municipio. Y al otro lado el escudo del que se está utilizando actualmente. Bueno, el del gobierno, porque son tres, bueno, coinciden con los tres reyes magos. Bueno, que eso va a ser en enero, porque ahorita todavía nos falta para diciembre. Pero sí les digo, aquí sí hay que tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado con los niños, porque ya vieron lo que pasó. Arrojaron y ahorita ya le están pidiendo que recogiera esa botella, pero ya no debe estar adentro. Porque si no, sí te llaman la atención y sí te regañan, así es que con cuidado. Y si llevan a sus niños, cuídenlo, sé, porque no solamente de día, también de noche. Y miren, este fue el efecto que hicieron estos, o sea, también hay que controlarse, más que nada. Bueno, nada más tranquilo, sin enojarse, sin gritar y todo. Pero miren, esto es lo que quería mostrarles también para todos los que no son del Estado de México. Son de otros estados, incluyendo la capital, en Ciudad de México. Y familiares que tengo en los estados de Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas. Y los dispersos de la Ciudad de México. Pero bueno. Y bueno, pues nada más eso sería ahorita por el momento. Mientras voy a tener que cambiarme de posición. Y bueno, ya estamos en otra posición. Ya estamos viéndolo un poquito más arribita. Y ahorita ya estoy en las gradas porque, bueno, aquí pusieron ya las tribunas. Para que se pueda ver de seguro va a haber una exhibición entre el día de hoyo o el día de mañana. Y claro que ahorita pues estamos en este día donde ya muchas personas ya están, ya se disfrazaron de lo tradicional. Otros se disfrazaron de personajes populares de los que están apareciendo. Inclusive, por ejemplo, las de la película de Coco. Bueno, que es la que gracias a esta compañía fue tan famosa. Pero bueno. Sí hay que tener mucho cuidado también con los niños. Para que no se salgan, no anden, no estén fuera de control. Digo, pero bueno, hay que nada más hablar y todo eso. Bueno, es que también es muy divertido también para los niños en especial. Nada más que también es muy bueno para todo esto. Pero les digo, aquí en el centro de lo que es el municipio de La Paz, en Los Reyes de La Paz. Pues no solamente está esto de la ofrenda. También está la que está próximo a venir. Es el 20 de noviembre. Pero eso va a ser en unos días. También ya lo que va a ser en diciembre. Y para el siguiente año, pues como vemos, el Día de Reyes, el Carnaval que se conmemora entre marzo. Bueno, es en marzo porque es en unos días antes de que empiece Semana Santa. Y también recibí comentarios sobre que me informe bien. Sobre todo si se le dice conjuntos o comparsas. Y claro, eso no lo digo yo. Lo dijeron en los comentarios que me pusieron hace poco. Pero también hay que estar bien informados. También ustedes que lo están viendo. Los que están comentando. Yo intento, aunque sea, pasarles un poco la información. Todo esto. Pues ojalá que también pueda haber el Carnaval. Ya a inicios de... Bueno, ya cuando lo vea. Porque luego ponen cartelones. Que dice que a tales días va a haber Carnaval. Que ellos empiezan generalmente desde el jueves. Y concluye el domingo con el corona. Con la coronación de la reina del Carnaval. Y la entrega de premio a la mejor comparsa. De estos que se organizan. Como por ejemplo, el ejemplo de este charro. Que bueno, que sí es la leyenda del charro negro también. Y como ven, aquí. Aquí sí. Ah, también hay que tener mucho cuidado también con los cosplays. Que estén usando. Porque han habido algunos casos de que usan cosplays de chicas. Que utilizan atuendos muy llamativos. A ver, déjenme quito. Es que están pasando. Muy llamativos. En las cuales, pues sí, sí están teniendo mucho cuidado. Bueno, yo también debo tener mucho cuidado de no... También de no grabar muy seguido. Porque ya ven lo que me pasó la otra vez. Y me regañaron también. Así es que mucho cuidado también cuando... Bueno, yo también cuando vaya a grabar. Pero bueno. Todos en ambos lados debemos tener mucho cuidado. Y bueno chicos, espero que les haya gustado. Nada más era para mostrarles esta ofrenda. De seguro lo van a concluir. Hasta... Va a estar hasta el día de mañana. Ya para... Ya está el día de mañana. Y ya para pasado mañana que es el día 2 de noviembre. Ya sería la conclusión de este día. En homenaje a nuestras personas que se nos han ido. Yo en especial también porque tengo familiares que ya, ya, pues se adelantaron. Ya, ya no están con nosotros en vida. Pero si se les recuerda. Para eso está la ofrenda. Para eso están las fotos. Y se les recuerda. Y todo lo que es. Inclusive diría que... Este... Que aunque ya hayas dejado ese oficio. De todos modos, tú... Yo, aunque es bueno un ejemplo. Que los dejé marcados. Con todo esto. Con todo lo que hice. Pero se nos recuerda de una buena manera. Así es que hay que pensarlo bien. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno chicos. Eso sería todo. Cuídense. Nos vemos en el siguiente video. A lo mejor mañana regresamos para ver más de la ofrenda. Y nos veremos en el siguiente video. Gracias y cuídense.